¿Qué tal? Bienvenidos a una lectura más de Cartas Españolas. El día de hoy vamos a hacer una lectura de Cartas Españolas, refiriéndonos a ese día especial. ¿Será el día 19 de agosto el día especial para mí? ¿Será el día que me va a traer esa fortuna que he deseado desde hace mucho tiempo? Y al decir fortuna, la persona ideal, económicamente hablando, dinero, el trabajo solicitado porque tengo tiempo solicitando ese trabajo, ¿me aceptarán en la escuela que solicité entrar a estudiar? ¿O vendrá esa persona que yo estoy buscando desde hace mucho tiempo para que me acompañe en mi universo personal? Bueno, el día de hoy vamos a hacer esa lectura. Es nuestra lectura del 19 de agosto. Recuerda, esto es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees. Si quieres una lectura de cartas personalizada, tengo ahora ya la manera de hacer una lectura para ti. Tiene un costo. Te voy a dejar en los comentarios, allá abajo, en la cajita de descripción. Te voy a dejar el teléfono y te voy a dejar también la manera como se hace, pues, ese apoyo económico hacia nuestro grupo fácil de hacer. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Ya sabes, todos los días subimos videos. Y si tienes alguna pregunta clave, importantísima, házmelo saber. Déjame el comentario. Y vemos de qué manera las cartas te ayudan a tener una luz, a tener una opción o a tener una visión más amplia de esa necesidad que tú tienes. ¿Sale? Pues vamos a comenzar. Tengo barajada ya mis cartas. Voy a darle una siguiente para que sea lo más clara y exacta posible. Bueno. Ahora, de mi universo personal, recuerda que estamos nosotros en la casa de Leo, porque es el signo que nos acompaña. Vamos a sacar nuestra carta dominante. Mira, aquí está lo que te digo. La carta para el día 19 de agosto nos dice que tengas templanza, que tengas carácter, que tengas tranquilidad, que tengas sabiduría en el manejo de tu economía. No hay que gastar lo que no tenemos. Y menos en un fin de semana. Porque si no, la siguiente semana, olvídate, se nos pone muy pero muy complicado. Y ya estamos entrando ahora sí que a la semana complicada donde se empieza a acabar nuestro dinero para salir el mes. Entonces, la segunda parte del mes siempre es un poco más complicada. Bueno, voy a comenzar. Voy a partir entonces en tres tantos. Y voy a escoger uno de ellos. El tanto que voy a escoger en esta ocasión es el que quedó en línea de Aries. Aries, por favor, danos, danos tu energía. Es importante porque Aries es un signo muy pero muy bueno. Es uno de los signos más grandiosos que tiene nuestro zodíaco. Bueno, vamos a ver de nuestro universo pequeño de cartas, qué es lo que nos indica. Bien, nos habla de un tanto problemas laborales, acciones laborales que no tenías incluso contempladas. Estas acciones laborales que tú no tenías contempladas, vienen a redundar en una situación que te está presionando. Estás sintiéndote muy presionado. Mira, las sociedades, cualquier sociedad en el universo, cualquier sociedad en el mundo, incluso en ese mundo, incluso que tú formas en tu cabeza, siempre tiene conflictos. Lo importante es no dejar que te afecten porque nos está marcando una incertidumbre laboral con un problema familiar donde tú estás asfixiado o asfixiada. Mira, también nos puede decir, podría ser otra de estas opciones, que tu relación se está convirtiendo en algo caótico y al parecer podría existir alguien más que está metiéndole leña al fuego para que esto se convierta en una olla de presión que explote. Así que, velo como es, incertidumbre, situación problemática de tu hogar y en tu trabajo estás empezando a sentirte muy agobiado. Puede ser porque ya estamos, pues en agosto y agosto ya empieza el cuerpo a resentir el año, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente triada de cartas. Nos dice, mira, puedes tener todos estos problemas, pero lo que rige es la sabiduría. Lo que rige es saber cómo posesionarte antes de que se dé el problema. Porque el problema no lo tienes ganado. Te fijas que salen juntos problemas con problemas, con incertidumbre, con indecisiones, con es que es muy guapa o es que es muy guapo y es muy amable. Pero, y ese pero genera esa incertidumbre. Del otro lado, me está asfixiando, me siento muy apresionado, no sé qué está sucediendo. Y redunda, redunda en el dinero. Pon mucha atención. Esto es importante. Ambos son muy importantes para ti. Incluso, puede ser que seas una persona de edad, arriba de los 40 años, con una sabiduría plena, pero estás empezando a sentir que en tu familia no están valorando el que tú te esfuerces por ellos. Y también puede ser una noticia dentro de tu universo. Vamos a tus siguientes tres cartas. Y nos dice, sí, mira, aquí está. Estás en dualidad de guerra. Hay incertidumbre y tú ya estás puesta. O estás puesto a decir, ok, aquí está el problema, existe. Hay incertidumbre, estoy agobiado. No sé qué pasó. No sé qué está pasando en mi trabajo. Entonces, me estoy posesionando ya en una situación defensiva, en una situación de lo que me digan exploto. Y así no te va a ayudar. Porque si no, tu mente se empieza a ir hacia el lado oscuro, el lado negro, el lado negativo. Y todo lo que observes a tu alrededor se va a convertir en negatividad. Y eso no te va a ayudar en nada. Créemelo, lo he vivido. Después nos habla el caballo que al parecer viene una situación pues un tanto preocupante porque te está pidiendo que tengas sabiduría. Porque esa situación viene a avisarte que algo va a pasarte. Algo va a suceder el día de mañana. Para que me entiendas un poco mejor. El día 19 de agosto trae noticias. Y trae noticias referidas a que tengas calma, plenitud, tranquilidad. Porque al parecer tu universo anda un poco movido, anda un poco estresado, cansado. No emprendas en negocios, no te lo recomiendo. En jueves no es muy recomendable y menos en este universo emprender una actividad donde sabes que el dinero va a estar ahí pero va a estar con incertidumbre. Y más sabiendo que mira, te salen cuatro cartas de guerra. Cuatro cartas de ponerte a pensar en dónde está el error. Entonces yo te recomendaría que te detengas un poco, que en 19 de agosto, viernes, no emprendas. Por un día que te detengas, no creo que vaya a ser muy complicado si has estado planificando demasiado tiempo, ¿verdad? Y es que me dice, hay asfixiados, hay presión, hay disgusto, hay enojo, el cuerpo está un poco cansado. No, el dinero te tiene con mucha incertidumbre. Tú quieres ese dinero, pero el dinero está ahí, no lo has podido bajar hacia ti. Y acá abajo nos está mostrando claramente que hay un conflicto. Entonces, ¿para qué meternos en tantas situaciones que imagínate que tu universo de estar con agua clara y peces nadando muy bonito, tú llegas y le avientas una piedra para que esto empiece a moverse y los peces empiecen a sentir ese caos? ¿Verdad que no es necesario? Bueno, recuerda que la carta que te rige para este día 19 de agosto se llama Rey de Oros. Al ser Rey de Oros, te dice, ten mucha cautela con el dinero que tú tienes acá con incertidumbre, ten mucha cautela con el dinero que llegue a tus manos. Hay que tener sabiduría para usarlo. Bueno, espero te haya gustado esta lectura de Cartas Españolas. Al mismo tiempo, te invito a que te suscribas. Si no te has suscrito, déjame un comentario, suscríbete, compártelo a alguien que lo necesite, porque siempre hay una persona que necesita de tu luz. Yo lo he vivido y yo lo puedo entender. Incluso espero haber tocado un poco de ti para que des una experiencia positiva a las personas que te rodean. Porque tu universo es tuyo, pero los demás necesitan también que tú los ayudes a encontrar esa luz. Y si quieres una lectura personalizada, que ya sea muy, muy personalizada para ti, podemos hacerla con Cartas del Tarot. Eso tiene un costo. Y si te interesa, dime. La palabra clave es que me digas, quiero una lectura personalizada. Con eso, te voy a dejar los datos, te dejo mi número de teléfono, y nos comunicamos por WhatsApp, y ya te digo el método de pago. Sale, que tengas un universo tranquilo. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!